...Supermercados Piedra patrocina Mesa y Mantel... ...de nuevo Mesa y Mantel aquí para todos vosotros... ...y además muy contenta, muy contenta porque estoy con alguien... ...que seguro que lo vamos a pasar muy bien... ...si les digo que ha llegado una hora antes porque estaba como un poco trastocado... ...que no sabía muy bien cómo estaba esto del reloj... ...si les digo que ha dejado todo perfectamente preparado... ...y si les digo que viene con muchísimas ganas de hacer una receta... ...que dice que lo vamos a comer estupendamente... ...yo no acabo de ver esto, esta combinación que me ha hecho extraña... ...pero conociéndolo ya un poco, que lo conozco... ...y este hombre tan polivalente, seguro que le sale bien... ...Antonio Cañatilla, anda ven, ven que eres una ansia, una ansia... ...¿qué pasa guapo? ...pues nada aquí... ...aquí vamos a cocinar... ...aquí a ver que sale... ...a ver que sale... ...no yo estaba empeñadísimo en venir a Mesa y Mantel... ...porque es verdad que Antonio es todo un personaje... ...con una vida que... ...vamos a ir contando poco a poco pero antes espérate... ...cuéntanos porque aquí veo yo... ...garbanzos, tomates, limones, pimientos, gambas, almejas, mejillones... ...pero aquí que vamos a hacer Antonio... ...mira, haremos un cocido, si nos sale mal el cocido... ...nos comeremos las gambas... ...y si las gambas se nos van... ...nos comemos las almejas y los mejillones... ...aquí vamos a ir poquito a poco viendo además como se hace... ...vale, unos garbanzos con... ...con marisco... ...algo muy bueno para esta época... ...lo que es un plato calentito, un plato novedoso... ...y yo diría que hasta un plato para... ...la comida de Navidad... ...¿por qué no?... ...estamos poniendo marisco... ...que efectivamente, que salgamos de... ...de la rutina, de lo que siempre ponemos... ...que si el solomillo, que si tal, que si cual... ...los italianos no comen lentejas al día de fin de año... ...y aquí tendríamos que comer garbanzos con... ...garbanzos... ...con marisco... ...ya pues ya está, se los vamos a imponer nosotros... ...una cosa aquí, venga, garbanzos con marisco para todo el mundo... ...bueno, eh... ...tú has tirado ya, esta... ...hemos usado un medio de cacerola... ...aquí nos vamos a dar un uso... ...y ahora vamos a ponerla porque lo que queremos es que... ...hiervan los mejillones, ¿verdad?... ...no que hiervan, sino que se cuezan... ...el mejillón no debe ni cocer ni hervir... ...el mejillón debe de ponerse a la cocina al vapor... ...con un dedo de agua nada más... ...estar pendiente, tapado lógicamente la cacerola... ...y cuando vayan abriendo lo vamos apartando... ...vale... ...porque si no el mejillón se pasa... ...lo malo que tengo es que como no se cocina Antonio... ...tengo esta historia yo... ...oye, ¿lo pongo al nuevo ahora mismo? ...sí, hasta que empiece a hervir... ...antes lo hemos echado a hacer un mejillón natural... ...lo hay ya cocido en bolsa congelado... ...te ahorras el paso este... ...Antonio, no me regañes, que no lo he encontrado congelado... ...que me está pegando ahí la puñita... ...congelado, no hubiese tenido que liarla que liado... ...los hemos echado en agua con sal para que se limpien un poco... ...igual tendríamos que hacer con las armejas... ...pero en este caso... ...sí, esta sí la he encontrado... ...sí, la hemos comprado congelada porque... ...sí, esta sí la he encontrado... ...vienen con su caldo de origen... ...de cocción, ¿vale?... ...y se pueden utilizar exactamente igual... ...Antonio, ¿tú por qué no estás en cocinilla? ¡Buf! ...siempre me ha gustado... ...te ha gustado la cocina... ...yo llegué... ...te voy a contar una anécdota... ...una de las... ...oye, perdona, ¿esto lo dejamos tapado? ...eso sí, echamos el mejillón... ...venga, vamos a echarlo ya... ...tengo que eso que se nos olvide... ...y después empezamos y se le viene el tipo encima... ...y cuando... ...y cuando... ...claro... ...tenemos dos horas, ¿no? ...nos conocemos, sí, sí, nos conocemos tú y yo... ...los dos, nos juntamos dos buenos... ...ya, tapado, de momento lo dejamos ahí tapado, ¿no Antonio? ...la, el, el papel... ...aquí, tú prende, que le hemos puesto un lejos... ...la de jamón... ...por ver si así hacemos así... ...y lo abrimos del todo, ¿no? ...este final de postre viene muy bien, ¿sabes? ...de postre viene bien, jamón... ...efectivamente... ...vamos a tener que darle ahí... ...tocar el violín, que se llama eso, ¿no? ...vamos a tocar el violín un poco, claro... ...bueno, me decías lo de la cocina... ...oye, perdona, ¿podemos ir haciendo otra cosa mientras, o no? ...sí, sí, sí, vamos a ir mientras eso hierva... ...hay que estar pendiente, ¿de qué?, para ir sacando el mejillo... ...sí, con nada que abra... ...¿y lo meto ahí?, y lo echamos aquí... ...y el caldo ese lo dejamos para, para luego, para aprovechar... ...vale, venga, yo estoy pendiente de esto... ...vale, yo voy mientras picando, el este... ...te voy a contar una anécdota... ...yo siempre me ha gustado la cocina, sobre todo el arroz... ...el arroz me ha gustado muchísimo hacer el arroz, diferentes tipos... ...el filéguá, pero una de las veces que yo estaba en política... ...eh, en la caseta del partido... ...eh, tocaba hacer la comida para todos los socios, amigos y simpatizantes... ...y faltó el cocinero... ...no sé por qué, pero... ...¿sabiendo de feria? ...faltó el cocinero... ...y no había nadie para hacer la comida y había más de 150, 200 personas... ...y entonces pues me tocó a mí hacer el arroz y... ...y te contrataron luego... ...y tuve el mejor pinche a Ricardo Roja... ...o sea, un tanto y dos buenos, dos buenos... ...me imagino yo esa comida como sería... ...Riquísima, seguro... ...Riquísima, Ricardo Roja luego aterrizó como ha aterrizado ahora... ...en la asociación Rabo de Toro... ...que está haciendo una labor fenomenal... ...y yo aterricé pues en mis artes y mis aficiones... ...que siempre las quería... ...que era el dibujo, la pintura, el diseño, la escritura... ...y en eso estoy liado... ...este hombre tiene que conocer perfectamente sus caricaturas... ...que son legendarias... ...a mí me hizo una levitora y me ha sacado feísima... ...pero en fin me dice... ...es que las caricaturas son así... ...y bueno pues ya está... ...que si son así, así se quedan... ...me debe una mona, que lo sepa... ...me debe una que te... ...me da igual que sea una caricatura tú... ...potencia lo bonito... ...es que la caricatura... ...si ya lo sé... ...la caricatura es siempre... ...pero es que una tiene una edad y no quiere salir fea, ¿sabes? ...no, yo suelo, en la definitiva... ...porque la que yo publico en Facebook... ...son caricaturas hechas de... ...de primer arte, ¿no?... ...de diseño, del primer diseño que se hace... ...y luego ya cuando vas a exponer... ...que estoy preparando una exposición... ...lo que haces es... ...la caricatura la metes en el ordenador... ...aunque yo la hago en tablet, con lapid óptico... ...la metes en el ordenador y ya vas quitando imperfecciones... ...¿vale?... ...entonces yo te puedo quitar arrugas... ...poner arrugas... ...no, no, 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 yo no, eso no... ...no, no, 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 yo quiero mis arrugas... ...yo mis arrugas las quiero... ...yo quitarme arrugas no... ...yo lo que quiero es que no me pongas fea... ...ya está, porque yo tengo bastante... ...si cada cual sale como... ...como tiene... ...como tiene... ...esmiéndalo, enviéndalo... ...como tiene sus rasgos... ...la caricatura es exagerar los rasgos de cada persona... ...sin duda, está claro... ...y además tiene muchísimo éxito tus caricaturas... ...y lo que dicen tus caricaturas... ...porque son caricaturas que tienen siempre su bocadillo... ...y entonces el bocadillo es muy interesante... ...de la caricatura, ahí... ...ahí la da, ahí la da... ...ahora últimamente estoy publicando alguna más... ...sobre Pedro Sánchez... ...pero bueno, el bocadillo es interesante... ...el bocadillo es interesante... ...el bocadillo es interesante... ...Antonio, ¿de qué barrio eres tú? ...uy, yo nací en el sitio más verde de Córdoba... ...a ver... ...yo nací en el cuartel de la cuartel de Cid... ...y nada, me crié allí hasta los 14 años... ...no, hasta los 12 años... ...a los 12 años me fui a Pedro Vaz... ...solo... ...me fui al seminario... ...pero espérate un momento... ...que es que más que os río mucho... ...tu padre es guardia civil... ...mi padre es guardia civil... ...¿y tu madre? ...mi madre no, mi madre es ama de casa... ...tu padre no era guardia civil... ...no, no, no... ...era ama de casa... ...a lo mejor era más guardia civil que tu padre... ...pues sí, sí... ...se dice que eran... ...la mujer de los guardias civiles... ...se dice que eran sargentonas, ¿no?... ...ah, sí, eso lo dices... ...o sea que... ...que sí, eran... ...eran guardias civiles... ...se habían criado en un cuartel y... ...y... ...habían... ...criado a su hijo y... ...y familia en un cuartel... ...yo me tiré, yo nací en el cuartel... ...tengo un muy bueno, muy bueno recuerdo... ...se nos ha ido un ajo por ahí fuera... ...les puede pasar también a... ...los que están ahí... ...que se vaya un ajo a tomar viento... ...pues se agacha y lo coge... ...que aquí no son titanas... ...Antonio, ¿cuántos hermanos?... ...tengo muy buenos, perdón... ...tengo muy buenos recuerdos... ...del cuartel, de hecho... ...tan buenos recuerdos que... ...de la época... ...de... ...vamos, de aquella época... ...de los años 60... ...del año... ...eh... ...tenemos un grupo... ...de treinta y tantos... ...amigos de entonces... ...que sé que os seguís... ...y os queréis... ...y os echáis de menos cuando alguno os falta... ...sí, sí, sí, sí... ...y ahora por ejemplo ha muerto Paco... ...ha muerto un amigo tuyo... ...Paco Ruiz, hace unos meses murió... ...otro componente del grupo... ...y gran amigo de infancia... ...eh... ...Eduardo Silo... ...¿cómo vamos?... ...eso hay que estar pendiente... ...y entonces ir sacando... ...¿lo voy sacando ya?... ...los que están abiertos, sí... ...vale... ...bueno, aunque te digo una cosa... ...¿qué?... ...tan buenos mejillones has comprado... ...que ya puedes prácticamente apagar... ...¿apago?... ...sí... ...aquito bueno... ...sí, sí, sí, sigue tapado... ...sí, sigue tapado... ...¿los chicos tapando?... ...sí, sí, pero apaga... ...el vapor es el que lo mantiene... ...vale, entonces hago así... ...y le doy... ...vale... ...de acuerdo, apagamos... ...lo... ...la amistad que se hace allí es fenomenal... ...te decía que había muerto Eduardo Silo... ...y Paco Ruiz, hace unos días... ...y... ...seguimos como Úñican... ...somos un grupo de amigos que nos juntamos... ...pues... ...cada año una o dos veces... ...tenemos una comida generalmente de dos o tres días... ...no... ...últimamente nos íbamos a Montoro... ...eh... ...luego hemos estado en Dos Torres... ...hemos estado... ...en fin, diferentes... ...o sea que estáis dos o tres días... ...a lo grande... ...a rienda suelta... ...ya está, a rienda suelta a los niños... ...me parece muy bien... ...la amistad hay que cuidarla... ...y eso es muy importante... ...te decía... ...hermanos... ...hermanos... ...somos... ...vamos... ...somos tres en la familia... ...tengo un hermano y una hermana... ...mayores que yo... ...yo soy el pequeño de la familia... ...o sea que eras mimado... ...yo soy el mimado de la familia... ...efectivamente... ...y bueno pues... ...a ver... ...tienes que sufrir con eso... ...porque... ...lo que somos... ...lo que somos los mimados... ...a ver... ...qué remedio... ...lo que somos los mimados tenemos que sufrir con eso... ...oye... ...pero una cosa... ...tú no estrenabas... ...estrenabas tu hermano... Sí, 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 sí. ¿O si estrenaba la ropa? Sí, 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 sí. Era la única que estrenaba en mi casa, el resto iba generando. No, 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 porque mi hermano me lleva ocho años, mi hermana siete, y entonces en aquella época, aunque, vamos, yo no sé si algún tipo de ropa de chico o tal, pero luego generalmente mi madre era una artesana. Era habilidosa. De la sombrerería, ella trabajó un tiempo, trabajó un tiempo en Rosario en Lava, donde se hacían en Córdoba, al lado de Rusi, donde se hacían en Córdoba la sombrerería y los trajes de novia, y le daban muy bien a la costura. O sea, que sabía coser. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y de hecho, hasta última hora, ella murió hace unos años, 103 años, y hasta última hora, prácticamente, ha estado haciendo calcetines de ganchillo para los nietos. Me encanta, me encanta eso. Y babú, ¿cómo se llaman? Patuchas. ¿Patucos? Patucos, para dormir, para las personas. Tú corrígeme, corrígeme. No, 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 yo todavía corregía. Además, ¿sabes qué pasa? Yo soy una inventora de palabras fantásticas, a mí me encanta inventar palabras, así que patuchas se va a quedar ya. Me gusta más patuchas que patucas, así que así se queda. ¿Cómo se cría uno en un cuartel? Eso es una gozada. Yo he hecho muchísimo que menos el cuartel, porque el cuartel es como un pueblo, un pueblo pequeñito, donde tiene desde economato hasta barbería, escuela, y de hecho yo estudié, digamos, la primera etapa de mi vida, con dos, tres, cuatro años, estudié en el cuartel, en la escuela del cuartel. O sea, que no salíais del cuartel, pero claro, entonces estabais cerrados, acotados, pero a vuestro amor, vamos. Efectivamente, me acuerdo de doña Pilar, perfectamente, y bueno, allí jugábamos al fútbol, jugábamos a los aviones, los aviones eran el sótano, los sótanos que había de otros tiempos, pues tenían una especie de cuesta para arriba, una especie de entrada emboladizo con cuesta, y dos piseras a los lados. ¡Perfecto, para tirarse! Y ese era nuestro avión, efectivamente, para tirarnos, para conducir, para todo, ¿no? Eso eran los sótanos. La imaginación de las niñas. Había un hobby que teníamos, que nos costaba, el único disgusto que nos costaba, era el que nos echábamos una, como el cuartel de la artillería estaba al lado, y las habitaciones daban con una de las parillas del cuartel, pues nos echábamos una apuesta a ver quién rompía más cristales, de los... Es que era lo suyo. De los sordaos, a ver, un niño con cuatro o cinco años, inocente, ¿me entiendes? Que sí. Y sabiendo que tu padre no te va a arrestar, porque guarda sin mí, pero no te va a multar, pues... El pase lo tenía, tú ya has dado, más que he dado. Sí, son anécdotas de la... Me gusta. De la vida de uno. Mi padre recuerda que formaban dos grupos, y yo, son de Montoro, y formaban dos grupos para jugar en la calle, y jugaban a tirarse piedra, a pelearse con piedra. Sí, sí. Y más de una vez salían, claro, escalabrados, pa' puntos. Mi padre ya llegaba a su casa con los puntos bajos para que su padre no los regañara. Claro, claro, claro. Y el que estaba enfrente dirigiendo era su mejor amigo, y terminaba la guerrilla y tan amigo y pa'lante. Esa era otra manera de entender la vida. Yo echo mucho de menos los juegos. Ana, fíjate, yo era más curiosa, y hay algún libro editado ya sobre eso. Echo mucho de menos los juegos de entonces. Los niños de hoy no saben jugar. Sí, es verdad. No saben jugar. Yo me acuerdo cuando, en la época de responsable de educación en el ayuntamiento, quise editar, no nos dio tiempo ya, yo lo había dejado para la segunda legislatura, quise editar un libro educativo sobre los juegos de entonces, y recuperar la mula, el juego de la tanga, el juego de todos esos juegos de entonces. ¿Cómo era ese que cogía? Eran unas piedras, tiraba una al aire, cogía dos, tiraba, ¿cómo era eso? Oye, me acuerdo de eso perfectamente. ¿Eso sería de niñas? Porque sí, desde aquella época sí, era de niña y de niña. Bueno, también te digo una cosa, yo era muy de niño. Anda. Sí, yo tenía una vena muy de niño, yo jugaba a operar a la lagartija. Vamos, vamos, vamos. O sea, que iba para veterinaria. Es que vivía en el campo, entonces, claro, es que en el campo eran los charcos, era un algarrobo que teníamos, a base de robarle a los padres, robarle cosas que veíamos, porque no hacía mucho caso, íbamos decorando el algarrobo. Me recuerdo, tengo muchísimas recuerdos de eso. Antonio, ¿y cómo te da? Porque me dices que con 12 años te vas a un seminario. Sí. Pero ¿cómo te da tan pequeño? Bueno, porque me dio, yo estudié en Salesiano, yo estudié en Salesiano desde primero de bachillerato. Antonio, eso perdona, ¿eso lo seguimos dejando? Sí, sí, eso está ya hecho. Claro, ya se queda así. Lo dejamos así, porque va haciendo Carlos. Vale. Esto lo apartamos, mucha cebolla tampoco conviene, y tampoco mucho agua. Mira, pues ya está, lo que tú veas. Eso me lo deja en mis palvigo. Lo del seminario, pues, estudié en Salesiano, Carlos Domínguez, precisamente, me llevaba, me acuerdo que me llevaba al Colegio de la Francesa, en Semana Santa, a ayudarle a la misa, a la misa de entonces, y me ponía una sotanilla para ayudarle, y, no sé, entre la sotanilla y lo que me insistía y tal, me dio por irme al seminario. Yo tenía vocación, de hecho, siempre en mis actividades he estado haciendo cosas con niños, con jóvenes, ¿no?, intentando enseñarles todo lo que yo sé, ¿no? Y, bueno, pues, me fui, estuve allí dos años, y aprendí muchísimo, y aprendí yo... ¿Dónde te fuiste? A Pedrobás. ¿A Pedrobás te fuiste? A Pedrobás. El seminario intermedio, el menor estaba en Montilla, el intermedio estaba en Pedrobás, y luego ya pasaba... Antonio, ¿y tus padres qué te dijeron cuando dijiste que te ibas? Un sincha, no de llorar. Sí, no quería que te fueras... Yo me he trasladado ahora, doce años, y es tan pequeño... Es que el chico, el chico era el chico, me acuerdo que... Claro. ...que entonces, pues, teníamos nuestro babi para todas las actividades, me ponía, como aquí, pues, Antonio Peñadilla, tal, tal, tal... Y, bueno, una época muy buena, aprendí mucho teatro, mucho teatro, muchísimas actividades, y de ahí me viene también la afición a la decoración. A mí la decoración me encanta, y precisamente la aprendí allí. Yo he montado, decorado, cuando estaba en el Instituto Fuentes Santa, decorado sobre Antígona, el Extra, decorado complicado, ¿no? Cuando se trabajaba con corcho blanco, con... Eres un... Nada. Una caja de sorpresas. Un polvorilla. Continua. Un polvorilla. Bueno, es que eso está bien. Yo le he contado más de una vez que cuando en el colegio estudiaba en Calasancio, y decían, voluntarios para... Y yo levantaba la mano y me decía, vamos a... Pero si no hemos dicho, ¿para qué? Digo, no sé que me da igual. Ahora mismo me tocaba una vez, barrer, 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 que ese árbol era una función. Te va, te va, te va, te va, como dice la semillana, te va, te va, te va. Voluntarios, pues venga, ahora mismo, para lo que sea. Hay que apuntarse, sí, la vida hay que apuntarse a vivir, a fin de cuentas, a vivir. Efectivamente. Oye, y... Bueno, lo dejé pensando en que... Sí, yo te iba a decir, que lo dejaste entonces. Sí, lo dejé a los dos años, y pensando en que después de mucho meditar y tal, yo siempre, o sea, decía, no, como te he dicho, lo utilizábamos, en mi mente era como trabajar para el futuro, para enseñar a niños y hacer... Eso es lo que tú querías. Efectivamente, trabajar, trabajar para la humanidad, ¿no? Dedicarte un poco de tiempo, y en este caso todo el tiempo, a la humanidad y a los jóvenes. Y, bueno, así luego terminé, pues, muchísima ONG trabajando de barrer. Pero es que eras muy chico para pensar todo eso. Sí, pues pensé que, precisamente, que con 14 años, que... Me acuerdo que eran entonces las pruebas del cuarto y revalida que tenía que ser entonces, y pensé que la misma labor podía ser dentro que fuera, y entonces la he estado haciendo fuera. Bueno, porque a ti te gustaba el tema de, bueno, de estar cerca de tu fe y todo eso, pero también te gustaba vivir. Sí, sí, pero... No, no soy yo muy buenista, Ana, no soy yo muy buenista. No, yo tampoco. Bueno, que te lo digan a ti. Yo, de verdad, a mí me gusta salir, me gusta mucho la fiesta y eso, pero de juergueteo, bueno, de juergueteo sano. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a hacer... Venga, pero que estoy trabajando yo hoy. Estoy trabajando una cosa. No, yo... ¿Está leando? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hacer el sofrito. Venga. El final lo haremos en una paella. Hay quien lo hace en un perolito. Vale. Ahí me gusta presentarlo en la paella. Yo creo que es mejor que la pongamos en este porque tiene el culo más grande, ¿no? Aquí lo ponemos, apartamos la sal para que vaya a salir ardiendo, que lo tenemos seguro. Entonces, ¿le doy candela a esto? Oye, entonces falta aceite, ¿no? Claro, aceite. Eso. Aceite y un poquito de perejil. ¿Qué aceite quieres? De oliva o de girasol. No, 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 por Dios, por Dios, por Dios. Por Dios. No me pregunte, ¿eh? Por Dios, qué pregunta más tonta. Y más en Córdoba, y teniendo aquí los aceites de Baena, los aceites de la Campiña, los aceites del Alto Guadalquivir. De todos tenemos aceites buenísimos. Todos lo tenemos buenos. Todos lo tenemos buenos. Por favor, y se entera Torren, la teniente alcalde de Economía. Y no echa la bronca. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con aceite chungo? Efectivamente. No puede ser, no puede ser. Antonio, te vuelves, dice que tienes que hacer un examen de revalidad. Sí, y ya vuelve. Que algunos de los que nos estén oyendo, por ejemplo, los dos campeonatos que tenemos aquí ahora mismo, no saben qué es un examen de revalidad, ni soñándole, ni te la hago. Entonces, había unas pruebas antes de empezar primero de bachillerato, que eran las pruebas de ingreso al bachillerato. Si no las pruebas aprobaban, no podían hacer el bachillerato. Cosa que hoy va a todo el mundo, hasta con suspenso, como digo yo. Eso es de salida, sí. Y luego, a partir de cuarto, hacía la… ¿André, me echas aceite? Efectivamente. Dime cuánto. Pues dos cucharaditas, ya vale. ¿Ya vale? Un poquito más, un poquito más. Ahí va a cucharadita y media, ahí, perfecto. Más o menos. ¿Paletas tenemos? Paletas tenemos, mira. Aquí tenemos paletas. Es que le he enseñado, ahí tenemos. Ah, vale. Y también, si las quieres, ¿las quieres de madera mejor? No, 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 no. No, está, está, está. Venga, voy a encenderte esto. Hay que ver desde que me ha enseñado. Mi compañero Pablo, esto ya lo domino yo estupendamente. Ya ni se me engancha, ni se me traba. Muy rápido he hablado. Bueno, no, no se me está enganchando. Gracias, Pablo. Forever and ever for you. ¿Qué le iba a hacer yo? Este caldo lo utilizamos, lógicamente, para… Ah, es que no se tira nada. Para, efectivamente. ¿Eso? Lo que sí puedes hacer mientras… ¿Qué quieres que haga? Es una cosa. ¿Qué? Irme separando el mejillón. Ah, vale, perfecto. Venga, ahora mismo. Vale, y me lo pones en un platito, ahí. Ese iba a hacer, que iba a coger yo. Mira, voy a coger yo este, que me gusta a mí. Las cosas de mi hermana. Yo lo voy cogiendo. Y lo voy a ir separando. Esto me voy a quemar, ¿no? Un poco. Oye, le he puesto el 9. Lo pongo más bajito. Ahora un poquito. Sí, fue el 6, más o menos. Venga. Que no se queme. ¿Viste? El ajo lo echamos al final, porque lógicamente el ajo cuece y se quema antes, se pone negro y luego da mal gusto. Lo de la cocina a mí me maravilla, de verdad. Un poquito. Este es un hombre, es un hombre para ponerle un piso. Un piso, vamos, sin ninguna duda. Un poquito de puerro, un poquito de puerro, que le da muy buen sabor al galbanzo. No al marisco, pero la fusión de los dos le da un sabor exquisito. Un poquito más. Tocas aquí el botón. Venga, dale, dale al botón, que te voy a enseñar yo a ti. Y ahora le das aquí al más. Vale, perfecto. Perfecto. Entonces aprendes la vida, Antonio. Claro, claro, claro. Oye, ¿y tú qué querías estudiar entonces? Pues yo quería estudiar magisterio. De hecho, mis intenciones eran estudiar magisterio. Lo que pasa es que en aquella época se cruzó un poco la situación de la época. Y salieron un... Trabajé dos años en Correo. ¿Pero ya te habías ido de tu casa? No, 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 estando en mi casa. Pero estando en tu casa. Tú eras de los de ahora que no hay quien lo eche, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me fui de mi casa cuando... Cuando tu madre te dijo, a favor de coger la puerta. Efectivamente. Y a los 24 años me fui de mi casa. Y bueno... ¿Y cómo era vivir en tu casa con 24 años? Pues bueno, estabas trabajando. Si tú en tu casa parabas poco. Tú estabas... ¿Tú estabas trabajando ya? Trabajando, ya te digo. Dos años en Correo. Y después de Correo me fui al Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación, pues trabajé en las becas del Pío famosas. ¿Tú te acordarás? No, yo no me acuerdo porque yo no soy de tu época. Ah, bueno. Bueno, vale. Qué mala persona. Y se ríe, ¿eh? Se ríe, ¿eh? Yo no, no sé de qué me estaba hablando. Vale, lo que tú digas. Además, yo vivía en el campo y yo no me enteraba de nada de cosas de esas. Y luego me fui al Ministerio de Educación hasta el año 84. El Ministerio de Educación, pues pasamos por diferentes departamentos, por becas, terminando en planificación, que es donde se planificaban los colegios, donde se repartían los créditos para los colegios. Antonio, ¿cómo tienes esa vida tan llena de cosas? Uf, mi vida... ¿Tú cuando duermes? Mi vida se va a plasmar esto y estoy escribiendo un libro... ¿Sí? Sí, sobre conversaciones con... Me acuerdo mucho del libro de Antonio Galá de Conversaciones con Troilo. Sí. Este no se llamaba Troilo, se llamaba Bongo. ¿Tenía un perro? Tenía dos perros. Tenía un mastín y tenía un Doberman cruzado con pasto alemán. ¡Ostras! Los tenía en el campo, en una pequeña parcela que tenía, más de 3.000 metros. Y, bueno, iba allí todos los días, tu huerto, tus árboles frutales, tus melocotones, naranjas, albaricoques, tinuelas... ¡Qué bien huele eso, Antonio! ¿Eh? ¡Qué bien huele! Va, va oliendo, ¿no? Sí. Pues ese olor que te está dando es precisamente del puerro, fíjate. ¿El puerro es el que huele bien? El puerro es el que al hacer la mezcla con la cebolla, te da muy buen olor y muy buen sabor. Sí, huele estupendamente. Antonio, ¿tu vida era la que tú querías? ¿Era por aquel entonces? ¡Ay! Nunca es la vida la que tú querías. Yo te digo, luego, en el año 80, empecé por las tardes, empecé en Magisterio, aunque yo, mi ilusión hubiera sido el estudiar en Sevilla Bellas Artes. Yo hice varios cursos de modelado en barro, de pujao, prepujao de puero con el cordobán, con el guadalicí. Y tuve, tuve… ¿Has vivido una vez nada más o tres o cuatro? Sí, tuve muy buenos maestros, Díaz Peno, estuve con Juan Martínez Cerrillo, porque la hija y el hijo, Manolo y Maribel, fueron compañeros y amigos. Él, compañero de Salesiano y ella, Maribel, compañero del Ministerio de Educación. Y luego, inclusive, en el Ministerio de Hacienda, cuando nos mudamos. Y, bueno, sí, me ha gustado hacer de todo, me hubiera gustado. ¿De dónde viene el tema de la pintura, de lo artístico? ¿Tu padre y tu madre pintaban o hacían…? No, yo creo que me vienen de mi abuelo Antonio, que era carpintero, evanista y era de los que hacían los muebles con gubia, que no se hacían con máquinas electrónicas ni ordenador. Y entonces él todo lo hacía a base de trabajar en la madera. Y puede ser que de ahí, fíjate, de ahí me venga… Porque tú llegaste a conocer a tu abuelo, entonces. Me has dicho que para poner menos… Y ahora le das al menos. Ahí, vale, vale, que no se nos queme. ¿Tú conociste a tu abuelo, entonces? Sí, sí, yo he disfrutado de mis dos abuelos y de mis dos abuelas. He disfrutado. ¡Qué suerte! Y, es más, me iba con mi abuelo Antonio, el carpintero, me iba a su casa los fines de semana y aprendía a hacerme todo un poco. Sé algo de carpintería, algo, algo, porque me hubiera gustado terminar. ¿Todavía estás a tiempo, Antonio? No, no. ¿Todavía estás a tiempo de matricularte? Sí, tengo ahora mismo menos tiempo que antes, Ana, tengo ahora menos tiempo que antes. Oye, ¿cuándo entra la política en tu vida? La política entra en mi vida conociendo a Ricardo Rojas y a Pepe Ruiz, que en paz descansa. Como la muevas, te sales del agujero y te dicen tú que no cocinas. Y a Pepe Ruiz, que era el antiguo administrador del Partido Popular de entonces, bueno, AP de entonces. Y me animaron, como yo ya trabajaba con jóvenes, estuve en Curroja de la Juventud, fundando la gota, la esta, los jóvenes de Curroja. Estos que ya ves por la feria con el mandil, buscando niños perdidos y tal, pues eso viene de un trabajo de hace ya muchos años que hicimos en todas las provincias, intentando educar a jóvenes con sentido humanitario. Porque todos los jóvenes que hay ahí son jóvenes que sienten el deseo y la necesidad de ayudar a los demás y dedican su tiempo libre. Entonces, pues, empecé con eso y luego, pues, bueno, pues, con todo lo que vino. Que no era poco, porque yo creo que la gente además también sabía un poco el talante tuyo y decía, bueno, Antonio lo va a hacer, Antonio puede, Antonio llega. Y Antonio no decía nada que no. No, Antonio no, Antonio no decía nada que no. Antonio ha sido uno de, hay quien me ha dicho que han sido uno de mis errores el ayudar tanto, dedicarme tanto a los demás. Pues yo creo que no, Antonio. A veces te lleva, a veces te lleva, te lleva sorpresa en la vida, ¿no? Bueno, pero yo creo que debemos de ser fieles a nosotros mismos y seguir siendo como queremos, no como pueden querer los demás o como nos puedan llevar los demás por sus actitudes o por su forma de ser. Si no, estaríamos creyendo, ¿qué estás haciendo, Antonio? Subiendo un poquito el fuego voy a echar la gamba. Sí, tú sabes que tenemos 20 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Esto ya está ya mismo hecho. Eso, eso. Aquí estamos con la caquera. Esto está ya mismo hecho. No sabemos, no sabemos. Esto está oliendo estupendamente. Para luego. Pero esto, si no vas a utilizarlo, tienes que quitarme lo de aquí. Que es muy delicado. Que es muy delicado esto. Bueno, echamos la... Echamos la gamba. La gamba. La le damos fuerte. Vale. La gamba va a soltar un humillo, ¿vale? ¿Quieres poner que lo pongamos aquí mejor, que estés más cómodo tú? No, no, no. ¿Estás bien ahí? No te preocupes, no te preocupes. Vale, perfecto. A ver si empiezas a hervir. Y esto ya lo podemos poner para el tomate. ¿Quieres que se haga el tomate ya? Sí, 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 sí. Pero le doy a... Dale, 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 un poquito de aceite. Aquí, que lo he guardado yo otra vez, poquitas cosas de en medio. Aquí. Dime tú cuánto aceite le echamos. Te voy a poner, que tú me dices. ¿Qué? Vale. ¿Vale? Vale, ya, vale, ya. Antonio, tú vas andando por la herida, te vas encontrando con gente y con situaciones. Y te vas metiendo en baranjalas de todo tipo. Sí, estábamos de política, bueno, pues entré en política, estuve colaborando, responsable de la Cánova del Castillo, entonces colaboraba en temas de educación con los consejales de educación, entonces estaba el campanero, el alcandarro. Vaya. Vaya. De portavoz, del partido. Y llegó un momento en el que, bueno, me propusieron el entrar en la lista, y entré en la lista con Rafael Merino y estuve cuatro años de teniente alcalde, bueno, un año de teniente alcalde de Cultura y Educación, y luego decidimos el... ...dedicarnos exclusivamente a la educación e infancia, impulsando mucho mejor y más el proyecto de Ciudad Educadora, y empezamos a trabajar desde los colegios hasta los padres. Integrando padres, niños, alumnos en un proyecto de Ciudad, porque si la ciudad tiene ciudadanos que desconocen las funciones, el funcionamiento de donde vive, funciona peor. Y si vamos educando a jóvenes y a padres en el sentido de la convivencia y cómo tenemos que actuar unos con otros, estamos todos mucho mejores, funciona mejor la institución, la ciudad y el ambiente en el que estamos. Y bueno, con Ciudad Educadora hicimos una gran labor, hicimos otra labor educando en el deporte, en el teatro... ¿Estabas en tu salsa en ese momento? Estaba, estaba en mi salsa, yo estuve cuatro años, tres años... Pero sobre todo esos tres años, disfrutando y además con un equipo de funcionarios educadores fenomenales, fenomenales, te puedo decir que para mí eran lo mejor, lo mejor formado del ayuntamiento para temas educativos y de familia, y bueno, pues ahí está, ahí está la labor y ya está. Luego volví a mi hacienda, a trabajar... Lo de hacienda es lo que no me cuadra de ti, es lo que te digo, o sea, todo lo demás me parece estupendo y maravilloso, pero lo de hacienda... Yo estuve, bueno, aunque pertenecía en el Ministerio de Hacienda, estuve colaborando con el delegado o la delegada... ¿No lo he hecho, Antonio? Cuando empiece a hervir un poquito... Vale, oye, voy a coger sal, que este sal no hemos cogido... Está aquí, está aquí, está aquí... Ah, ¿esa es la que te vale para echarle? Sí, 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 vale, vale, perfecto... Es que ahora cuando coja color, le echamos la sal ahí. Vale, vale. Y bueno, yo estuve en el Ministerio, pero sobre todo en el Catastro. Ah, usted te va a querer más. Lo que hoy es el Banco de España, ahí donde está en el Catastro y otro departamento del Ministerio, precisamente, de Economía y Hacienda. Y hasta última hora, pues lo que he estado haciendo es, aparte de la labor administrativa, de apoyo con los delegados, llevando la responsabilidad de prevención de riesgos laborales, acomodando el puesto de trabajo y la situación y el espacio a la normativa más segura, más eficaz y, sobre todo, más productiva del Ministerio. ¿Qué me ha hecho? Espérate, un vaso, agua, dos cucharillas. Pues Dios, todo eso, Antonio dice, para que cuando ahora probemos, se van echando ahí y no se van quedando los de prevención. Está aprobado, está más que aprobado. Me lo ha hecho estupendamente, vamos. Faltan los guantes, faltan los guantes. No, pero que no vamos a cocinar con guantes, que ya te digo yo que no. Ahí no, me da igual que me regañas. Apartamos, apartamos la gamba, y el resto lo echamos aquí ahora. Y ya es cuando yo me voy, se aparta la gamba el resto y yo, yo también me voy. Yo hago los huevos fritos, lo he hecho los huevos en un vaso, y con el vaso hago así y lo he hecho. Del miedo no me da que salte el aceite. Si te das cuenta, lo que hemos hecho antes con el sofrito, hemos hecho la gamba, pero un poquito como semicocida. Para ahora darle el último punto, para que se quede como tiene que estar la gamba en estos casos. Luego ya echaremos la armeja, cuando la armeja ya viene congelada y preparada, y cocida, pues echaremos la armeja al final. Y antes echaremos... Esta resuelta aquí te la he enseñado. Esto hay muchas formas de prepararlo, ¿sabes? Hay muchas, muchas formas de prepararlo. Pero es la primera vez que veo esto, también te lo digo, ¿eh? No, no, pues te va a encantar. Yo sé que viendo cómo estás viendo, y si no, por lo que ves el vídeo y quita lo malo... ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Aquí no se corta nada? Pero, pero... ¿También ya puedes cortar algo cuando te viene algo malo? No puedes, ¿no? No, no, no. Tienes que tirar para adelante. Pues tú igual, Antonio. Pues yo te aseguro que vas a... Esto lo cortamos. ¿Y esa gamba que hacemos? Esa déjala, luego van al final. Ah, bueno. Eso no hay problema. Vale. Cuando esto coja un poquito de... De color, le echamos los... Ya te voy a coger un este, porque esto se está moviendo. Y yo tengo aquí un guante, para que se vaya cogiendo esto. Trae, tú me nido, que haga algo. Pero después de escuchar, no he hecho nada, no he hecho nada. Pues sí, tío, tío. Ya estoy sujetando y me estoy casi quemando. Así que... Antonio, de todas las cosas que has hecho en tu vida, ¿cuál es la que más te has llenado? La que tú has pensado que tenía que haberme dedicado a esto y haber dejado las otras cosas. Yo he disfrutado mucho con el trabajo con los jóvenes. He disfrutado mucho. Mi vocación, por excelencia, hubiera sido magisterio. Cuando, por ejemplo, en Dos Torres, se nos ocurrió empezar con 16 chavales y chavalas de 16 y 18 años a hacer 8 alfombras para San Roque, alfombras de serrín coloreado. Al año siguiente llegamos a tener 200 y hemos llegado a trabajar con 350 jóvenes, haciendo dos veces, dos veces en todas ocasiones. Así queda registrado en el Guido de Dos Torres, la alfombra de serrín mayor del mundo, hecha por los jóvenes de Dos Torres. ¡Qué chulo! Te tienes que sentir muy orgulloso de eso. Pues sí, son cosas de enseñar a los demás y compartir con los demás lo que tú sabes. Claro, y lo que no sabes es que lo inventas, Antonio. Pues sí. Yo creo que sobre la marcha y además resulta que lo que sale, el resultado, es bueno. Bueno, pues sí. Porque eres una persona muy creativa. Sí, y si no sale, ¿sabes qué te digo? Luego lo rectifica lo que haya... Ya está. No pasa nada, ¿eh? Lo que haya salido más... Totalmente. O sea, no, no, en esto no hay problema. Es que además, Antonio, de los fracasos, que yo no sé, la palabra fracaso es tan negativa, salen oportunidades. Sí. Hay que tomársela así, como una oportunidad de vida. Es que además la vida es esa, la vida misma. La vida misma es vivir hoy y pensando que mañana tienes que afrontar otro día y rectificar aquello que te ha podido ir mal en ese día anterior, ¿no? Sí, más. Bueno, Antonio, tu vida de ahora está llena de, bueno, amigos, está llena de caricaturas. ¿Cuándo empiezas con las caricaturas estas? Ay, si yo te contara, aunque yo a mí siempre me gustó mucho el dibujo, yo con las caricaturas, te vas a reír, empecé en los plenos del ayuntamiento, en las mismas sesiones plenarias. Sí, porque ya que le veías tú... Había temas muy escabrosos, donde yo sabía que iba a surgir el problema, la discusión, la problemática, y me fijaba en la persona con la que mejor tenía que debatir un tema concreto y le hacía una caricatura de entonces, de entonces en un papel que pillábamos por allí, se la mandaba con el vedel y al verla, pues, o se reía o se cabreaba, según... ¿Según quién? Entonces, efectivamente, ya estaba el debate... Ya empezaba, ya empezaba el debate. ...en su salsa. Además, empezaba en un sentido o en otro, claro. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bueno! Y entonces, bueno, pues así empecé, luego, bueno, lógicamente en los plenos, cuando a mí no me tocaba hablar, que estaban otros debatiendo y tal, y otros se ponen a jugar con el móvil, y yo me ponía a preparar la intervención siguiente, ¿no? Lógicamente. Y, bueno, empecé así y me dio por colgar algo en internet, empezar con vosotros, los personajes públicos... ¿Tú has estado en esta casa también? ¿Eh? ¿Tú has estado en esta casa también? En esta casa he estado, en algún debate que otro, en algún análisis electoral, en algún tipo de elección, me acuerdo, en las elecciones municipales, con Herminio Trigo, no me acuerdo quién más estuvo, Herminio Trigo, André Ocaña... Es buena persona, Andrés. Sí, 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 yo con Andrés, mira, yo en política... Es buena persona, y Herminio también, yo a Herminio lo quiero mucho. Herminio es encantador. Yo en política me decían que era la izquierda del PP, porque me sentaba, aún estando en la oposición, yo me sentaba cada semana, cada 15 días, con Pepe Mellado, con Paco, el responsable de educación del PSOE, me sentaba con André Ocaña, tomábamos un café, y preparábamos pues... Y se aprende, Antonio. Se aprende, se aprende. Si el diálogo es fundamental. Claro, claro, es que si no, después vamos y llegamos a los puntos de estado horrorosos, que a lo mejor te puede parecer muy extremista, pero... ¿Esto qué ha pasado? La falta de convivencia, eso ha pasado nada. Ah, vale, vale, vale. Como te estás apoyando ahí, te estás diciendo eso, que dónde vas Maripili, que no te apoyes. Dale un poquito más fuerte ahí. Eso sí, venga, abra. Ponlo al máximo. Mira, pues ahí está el máximo. Que si no, se nos va la hora, que vamos a tener que hacer esto. Sí, a ver. Que vamos a tener que hacer esto en dos fases, esto ya está casi hecho, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a darle carne. Tenemos aquí el caldo, perdón. Venga. Vamos a echar el caldito. Es que a esto le decía falta caña. Efectivamente. Este caldo, como hemos hecho el de mejillones y el del bote, el fumé, lo puedes guardar embotellado y congelarlo. Para por si alguna vez te sirve, para una paella o algo, ya tienes parte del caldo. Perfecto. Que es lo que yo suelo hacer en casa. Perfecto. Antonio, tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo dos hijos, dos varones, un Antonio José y Tobía, Antonio es... Tobía. Tobía, Tobía, Tobía. ¿El nombre bíblico, ¿tota? Es un nombre cordobés. ¿Tobía es el nombre cordobés? Tobía era quien estaba con San Rafael. Ah, vale, vale. Vale. Es un nombre cordobés, en vez de Rafael, pues Tobía. Qué bonito. Y mi suegro era Tobía y, bueno, pues le pusimos los gustos y le pusimos los Tobías. El Tobía está en Segovia, el segundo, trabaja en un gran almacén, se especializó en temas de control de almacén y eso, y el mayor es veterinario, es traumatólogo, trabaja en toda la costa, viaja al extranjero, es un buen traumatólogo veterinario y, bueno, bueno. Orgulloso de tus niñas también. Ahí está, sí, sí. Está claro. ¿Abuelo no eres? Abuelo soy de una nieta que nació en Cataluña, vive en Cataluña, entre Cataluña y Valencia y vamos a dejarlo que hierva un poco para que se vaya consumiendo. Ahí lo dejo. Y un niño y una niña, Ainoa y Martín, que son segovianos, nacieron en Segovia y ven en Segovia. Bueno, pero tienen en su ser cordobés seguro también. Efectivamente. Por su abuelo, claro. Todo el día estamos con, bueno, todo el día, de vez en cuando. Sí. Chateando, abuelo para acá, abuelo para allá y, bueno, ya está, los medios, los medios que tenemos de redes sociales, pues son así, pues mira, pues nos sirven para eso. Viene bien, para hacer que te guste, donde la vida te pone cada uno en un sitio, pues oye, pues viene bien para coger y no perder nunca el hilo. Antonio, sé también que tienes una tertulia con gente muy, muy interesante de aquí de Córdoba. Yo estoy deseando que me inviten, pero no me invitan, no me invitan. No, 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 un momento, un momento, un momento, un momento. A doña Ana la super atareada, a la que te encuentras por ahí corriendo por la lengua afuera. En el micro la mano. Acompañándole con una cámara al hombro, la hemos invitado muchas veces a que vaya. Es cierto, es cierto. O sea que pasa que todavía no he sido capaz de coger y encajarlo. Y siempre será bienvenida. ¿Tenéis una hora de señorito? Es que tenéis horas de señorito. Sí, de 11 a 12. Claro, de señorito. A 12 y media, una vez nos juntamos para otra cosa. Eso me lo estoy currando, Antonio. Bueno, y ahora aquí. Le vamos a echar un, la almeja se echa al final, porque la almeja es lo que ella, como he dicho. Vale, vale. Le vamos a echar un secreto, esto no lo digo, ¿vale? Bueno, no lo dice y no sabemos que tenemos que echar. Esto está hecho en casa, pero muy poquito, muy poquito, porque ya... ¿Pica? Muy poco. ¿Pero tiene algo de guindilla o algo de eso? Un poquito, un poquito. Sí, porque me ha llegado. Sí, 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 sí. ¿Ves el sentido de la cuchara? ¿Has visto? Míralo. Y además es para lo mismo, cuando haces así, cuando haces así va a probar. ¿Tú no te quemas? Un poquito de sal. No, no me quemo, no. Un poquito de más sal. Tengo yo que probar eso así, ya estoy quemándome, claro. Es que el fuego me da mucha miedo. Antonio, ¿a quién no le has hecho todavía una caricatura? ¿Cómo? ¿A quién no le has hecho una caricatura o te gustaría hacersela? Dice Clara, que todo el otro dice a mí. Bueno, pues ya tiene la siguiente. Ahora le he hecho, además tiene una sonrisa propia de caricatura, o sea que yo lo primero que le digo a las personas que le hago la caricatura, que lógicamente cuando le pido permiso es cuando le hago la foto, le hago dos o tres fotos y le pido por favor que sonría y Clara tiene una sonrisa muy, 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 muy de caricatura. Entonces ahora le echaremos tres o cuatro fotos. Y le haces una caricatura. Y la incorporamos al equipo. Al álbum, al álbum de caricatura. ¿Qué más tenemos que hacer? Me han dicho, ya está, echamos la armeja y los garbanzos siempre al final porque como el garbanzo ya viene cocido, pues entonces con que esté cinco minutos... ¿Esto es lo que nos queda ya? Eso es lo que nos queda. Esto lo voy a recoger. Las mejilleras están aquí, Antonio. Eso va al final. Ya están cocidos. Que ya tenemos tres finales. Ya están, no te preocupes, eso va todo al final. Venga, voy a ir recogiendo un poco esto. Aquí esto lo voy a quitar de en medio que lo voy a meter en el frío. Esto no lo va a hacer falta más, ¿no? No, 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 que va, que va, que va. Que tú lo haces también, ¿no? Que tú haces el fumé. Sí, 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 claro. Parte del fumé lo hemos hecho... Cuando usas gamba, utilizas la cáscara de la gamba. Sí. Claro, tú lo dejas todo preparadito, preparadito. Claro, la cáscara de la gamba la utilizas para el fumé, el caldo del mejillón, el caldo de las almejas, todo eso. ¿en esa tertulia qué se habla? Pues la tertulia, mira, la tertulia es un encanto porque la tertulia ya echamos los garbanzos. Al final van a estar buenos y todo. Creo que te va a gustar, ¿eh? Te digo una cosa, yo el conciente me trataba de mi madre y no me comía otro. Una recomendación, siempre, tanto en la paella como cuando utilizas la paellera, cuando con el arroz y la fideuá, siempre de abajo arriba. Nunca, nunca así, porque entonces... Y porque ahora me lo has dicho antes, que mira, yo lo estaba haciendo mal. Bueno, 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 pero ya... ¿Me has tenido en consideración? ¿No has querido yo que yo quede más malamente? Míralo, eh, qué detalle. Va ahí... De abajo, arriba. Claro, coge la paleta. La de cosas que se aprende con casi 60 años de cocina. Hay que ver. Coger la paleta, mira, coger la paleta, para el arroz pasa igual, la metes aquí y entonces simplemente le das la vuelta. Ajá, claro. Porque si haces así, lo que puede llegar... Estoy esturreando y estropeando. Y aplastando. Eso. ¿Vale? Tranqui, a ver si soy capaz de hacerlo. Y me voy a sacar yo un mate. De vez en cuando, un menedito y ya está, ¿no? Un mate. Así, ¿no, Antonio? Efectivamente. ¿Has visto? Ya está. Una vez movido, ya lo puedes dejar... Ya está. Está quietecita, me está diciendo. Está quietecita. Ya. Vamos a probar la sal. ¿Ve el sentido de la cuchara? Sí. Sí, simplemente. ¿Cómo vamos? Pruebo lo bien. Mira, pero ahora ya no sé cuál es la tuya, cuál es la mía. La que está manchada de... No, de todas maneras, mira, así, están ya, están enjuagadas. Que nada más dicha parte de clara, ¿a quién te queda por hacerle una caricatura que tengas tu gana? Bueno, todos los días sale una nueva. Ahora me estoy dedicando un poco más a reconocer el trabajo de los autónomos y de Córdoba. Sí, no me digas. Buenísimo. No me digas. Mira que se resulta que se me cocina esto. Pírate, nos enteramos que ahora que se me cocina, Antonio. Por eso digo que esto es un plato de esta época. De cucheteo. Y sobre todo de invierno. Ay, que apetece, sí. Tú, ¿te va el sabor de nuestra salada? No, no, está estupendo. Es de verdad, en serio, está muy, muy rico. Ya podemos echar los mejillones. Venga. Hago lo mismo, de abajo a arriba. pero ahora mismo, déjalo ahí. Ahora lo voy a dejar ahí, ahora no me deja, ahora no me deja que haga nada. Efectivamente, no, no, es que para que no, para que no esté debajo y le dé demasiado calor. Antonio, y ahora vamos a hacer, no, dime, dime. ¿Alguien te ha dicho que no? Que no quiere que le hagan? Sí, 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 sí. Sí me lo han dicho. Sí me lo han dicho y personas que le he hecho una caricatura y se han enfadado conmigo. Pero bueno. ¿Porque lo han sacado feo como a mí? Porque lo he sacado, no, 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 es que es la caricatura ya terminada y entonces quiera o no quiera eso, ya lo podemos dejar. ¿Lo pongo más bajito? Al mínimo casi. Venga. Al mínimo casi. Vale. Porque el garbanzo ya mismo tiene que estar. Con permiso, voy a... ¿Lo pongo en el dos? Voy a probar el garbanzo. Venga. Pero bueno, aquí ya la cuchara es tuya. Yo creo que ya lo podemos apartar. Yo me gusta mucho pedir opinión cuando estoy haciendo la comida. Por eso el sentido de las dos cucharas, ¿no? No, no, no quema, no quema, no quema, no quema, no quema. ¿Cómo está eso? Está buenísimo. Pues yo he dejado el garbanzo un pelín más. Sí, pues ya está. Un pelín. Venga. Mira, ahora vamos a hacer... Es que, miro, del dente no me gusta. Bueno, pues... A mí me gusta un poquito pasar del dente. Como estás de pinche, pues... Me vas a escasear y todo. ¿Sabes qué pasa? Este es el secreto de... Vamos a hacer una cosa, porque resulta que es que ya tenemos que cortar. Este es el tiempo que tenemos nosotros en la televisión que me da un coraje horroroso. Vamos a ver si somos capaces de pedir a los reyes que me regalen hora y media, en vez de que sea una hora. Pues sí. Que me regalen hora y media. Mientras lo voy a dejar ahí haciéndolo, porque creo que eso es para hacer una presentación. Este es el final del plato, la presentación. Yo ahora, con esto, hago un cestito. Ah, que también sabes hacer pilerías con la comida, Sí, Es de los que decoran las niñas y cosas de esas. Ahora se hace un cestito con el limón y lo llenas de... lo pones de hueco por dentro, lo llenas de la comida, si es arroz, fideuá, lo que sea, y entonces a los invitados, si tienes cuatro invitados, pues haces cuatro cestitos. Le das a probar en el cestito la comida. ¿Vale? Ya me acaban de... Vamos, ya fan, fan, fan tuya. Y me imagino que muchísimas personas que nos están viendo exactamente igual. Este hombre tiene para tres programas por lo menos. Aquí nos hemos quedado muy, muy cortitos haciendo, bueno, por un repaso un poco por tu vida, Antonio. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado cómo se hacen estos garbanzos con marisco, que nos hayas propuesto un plato para Navidad, que estoy segura de que muchísima gente, bueno, pues va a seguir, lo va a seguir y lo va a hacer y seguro que vamos a poner de moda, seguro que vamos a poner de moda el coger y que sea con platos de cuchereteo para todos. Mientras él siga ir cocinando, yo me voy a despedir. Antonio, mil gracias, eres un solete, de verdad. Te quiero mucho, muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros porque ha sido para mí un rato fenomenal. Hemos compartido, hemos hablado y hemos dialogado y bueno, hemos entretenido. Y encima, claro, se vais con una caricatura, que queda todo completo, todo completo. luego le pondremos la cámara en el hombro y tal. Sí, sí, sí. Y muchas gracias por haber invitado. Para mí ha sido un placer, de verdad, lo he pasado estupendamente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro mesa y mantel y ya saben que me gustaría, bueno, pues darle un poco más de dejaría, pero ahora después les vamos a enseñar cómo se quedan esos limones. Les espero en el siguiente mesa y mantel. Ay, que no, que no, que lo haces, que lo haces. O sea, que le va a poner el turbo y lo vas a hacer. Claro, ya está. lo deja hecho. Esto es para que lo prueben, para que las personas que están invitadas en la casa lo prueben. Tú ponen aquí ese cesto y cada una coge su cesto para probar la comida antes de servir al plato. Mejor no se puede quedar, mira aquí, anda, que eres un máquina. Aquí nos quedamos nosotros viendo esto y seguramente ahora no lo vamos a comer porque, ¿sabes lo que te ha faltado? ¿Me ha poquito a tener? Mira. No. Vamos, esto hasta se moja, Antonio, esto hasta se moja. Eso luego, 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 no, te va a gustar. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, como les decía, un plato perfecto con una persona entrañable como antes no hay que añadir. Si alguna vez lo ven por la calle y lo ven que está pintando, dejense, dejense, porque esto, la verdad, que te da muchísima vidilla. Nos vemos en el siguiente mesa y mantel. No me fallen, que ya saben que pasa el list mientras tanto, coman bien y sean buenos. Música Supermercados Piedra patrocina Mesa y Mantel Mesa y Mantel Mesa y Mantel